¿Qué estás haciendo? ¿Qué? 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 ¿Qué estás haciendo? Estás mirando la tele y estás haciendo un poquito de ejercicio. Mirá, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Soy chica pero no tonta, escuché que dijiste que... ¡Hazte ir para los glúteos! Mirá, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Hola, soy Lina. Estamos otra vez en Roblox y les traigo un nuevo video al canal. Chicos, si no están suscritos, vamos a hacer una pequeña pausa para que se suscriban todos. Así que tienen unos cinco segundos para ir y reventar el botón de suscribirse. Que estamos muy, muy cerca de los dos millones de suscriptores. Del millón novecientos mil, mejor dicho. Así que suscríbanse y también dejen muchos likes para más Roblox en el canal. Así que ahora sí, estamos en mi casa que mis papás se fueron y me dejaron solita. Así que voy a vivir la buena vida de una niña sola en casa. Voy a poder... ¡Ah, estoy flotando! Estoy flotando sobre la silla. Me voy a poder meter a esta fuente. Mi mamá nunca me deja jugar acá. Me dice que es peligroso, que me pueda ahogar. ¿Creen que soy una bebé? Ya soy una nena grande. Solo tengo dos años, pero no me importa. Soy una nena grande. Lo que me dijeron también igual es que alguien iba a venir a cuidarme. Y esa parte no me gusta mucho. O sea, no me gusta la gente que nos cuida a los nenes. ¡Linita! Uy, no. Debe ser mi niñera. Debe ser mi niñera. Tengo que portarme bien así. Le dice a mi mamá que soy una buena nena y deja de traer niñeras. ¡Hola! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Ah, eh... La casa tenés. Gracias. Mis papás me dijeron que alguien me iba a venir a cuidar. ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Melina. Hola, Melina. ¿Me vas a llevar de paseo? Sí. ¿Me vas a cocinar mucho? ¿Me vas a hacer postres? ¿Y qué más? ¿Vamos a ver películas? ¿Qué vamos a hacer hoy? Podemos hacer todo lo que vos quieras. Mientras que vos te portes bien. Sí, obvio. Yo me porto súper bien. Soy una niña súper grande, independiente y con muy, muy, muy buenos modales. Ay, muy bien. Eso a mí me gusta. ¿Qué querés hacer ahora? ¿Comer algo? Sí, por favor. Bueno, vení. Vamos a cocinar algo. ¿O querés que te prepare algo yo? ¿Te preparo una papilla si querés? No, papilla no. Quiero algo como... No sé, helado, pizza, algo así. El único problema es que todavía no me crecieron los... Eso, no me crecieron los brazos, así que me vas a tener que alimentarme. Ah, perdón, pero no sabía que los brazos iban creciendo. Ya me van a crecer cuando sea una niña grande. Ah, bueno. A mí no me funcionó de esa manera, pero bueno, si a vos te funciona. Mi postre. Muchas gracias. Ay, chupaste mi helado. Ay, perdón, es que está muy rico. Ya no lo quiero. ¿Querés una paletita? Eso es una patineta. Ah, es una patineta. Ah, bueno. Bueno, te regalo una laptop. No puedo, no tengo brazos. No me hagas bullying por no tener brazos todavía. Ya me voy a convertir en una adolescente con brazos. Bueno. Ese es el pelo. ¿Me llevas al parque? Sé que es de noche, pero no importa. Quiero ir al parque. Ligita, es muy tarde. Para mí que tendrías que ir a acostarte. No, es muy temprano para dormir. Escúchame una cosa. Vamos a hacer esto. ¿Qué? Te voy a llevar a dar un mini paseo. Volvemos y te acostas con una nena buena, ¿sí? Sí. Trato de hecho. ¿Cómo hacen las nenas grandes? ¿Te parece? Trato de hecho, trato de hecho. Vamos. Vamos. No dejes la puerta abierta. Yo no puedo cerrarla porque no tengo bracitos. Pero gracias. Porque si se meten ladrones se va a enojar mi mamá. No creo que se metan ladrones. ¿Y a dónde vamos al parque? Hay gente buena acá. Vamos ahí al parque si querés. Hay gente muy buena acá, ¿no? Hay gente mala que robe. Ay, menos mal. Porque si no me iba a asustar. ¿Me amacas? Ah, bueno, dale. Vamos. Vamos a amacarte. Eh. Eh, eh. Eh, eh. Ay, qué lindo un tobogán. Hace tanto que no me tiro un tobogán. Siempre tengo que tirar a los nenes del tobogán. Yo nunca puedo tirarme. Niñera. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién me habla? No me estás amacando. Ay, perdón. Hola. Hola. Me tengo que amacar sola. ¡Au! ¡Au! Ay, eh. Cuidado que no... ¡Ah! ¡Que es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¿Lo querés que te amacar? Es muy fuerte. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Así vas a desarrollar los brazos. Ay, no. No me gusta. Y bueno, es así. ¿Cómo hago para amacarme? Amacándote. Vos sos la señora grande. No, creo que está rota esa amaca. Ah, sí. Porque no está enganchada al juego. Así que es como medio raro que te amacen. Sí, sí. Debe estar rota. Ay. Soy una niña y los... ¡Ey! Pero yo soy la nena. Uy, pero yo también me divierto. Ay, me voy a ir al tobogán. Bueno, pero esperá que te tengo que mirar. ¿En serio? Acordate que no podés ser una nena mala conmigo. ¡Ufa! ¿Puedo? Sí, sí, sí. ¡Uh! ¡Cuidado, más despacio! ¡Ah! ¡Auch! Ay, bueno. Se va a enojar si te lastimas. Se va a enojar conmigo. ¿Por qué el cielo está verde? No sé. Eso es por la contaminación ambiental. Puede ser. O una aurora boreal. ¡Una aurora boreal! No, es que... ¡Está! Ay, es que se está haciendo de día. Qué tarde que es, ¿no? Nos quedamos hasta como las 6 de la mañana. ¡No, no puede ser! Vámonos. Vámonos a tu casa. ¿Por qué? Porque tu mamá se va a enojar si sabe que estuvimos toda la noche afuera. Pero mi mamá viene más tarde. ¿A qué hora viene tu mamá? Al mediodía. Igual, tu mamá te tiene que ver bien descansada. Ok. A mi mamá no le gusta que duerma hasta tarde. Y tampoco le gustará que te quedes hasta las 6 de la mañana despierta en la plaza. Y pero le digo que vos me dejaste. No, no le podés decir eso. ¡Ufa! Bueno, está bien. Así que vos te fuiste a dormir temprano, ¿sí? Sí. En una hora te despierto. Ok. ¡Ay, yo puedo salir! ¡Ay, qué linda casa! ¿Por qué yo no puedo tener una así? ¡Qué linda! ¡Ay, qué linda que es todo esto! ¡No! ¡Qué linda televisión! Me encanta. A mí no puedo dormir. ¡Ay, me encanta! No, 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 no. Yo la tengo que descolgar esta tele y llevármela antes de que alguien me vea. La tengo que descolgar y llevármela. No, no puedo ser así. ¿Mi niñera está queriendo robar o escuché mal? Ay, me cuesta mucho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Estás mirando la tele y estás haciendo un poquito de ejercicio. Mirá. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Soy chica pero no tonta. Escuché que dijiste... ¡Haz saliendo para los glúteos! Mirá. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Escuché que dijiste que la tele te gustaba y te la querías llevar antes de que nadie te descubra. No, yo dije que está muy linda la tele y que me gustaría tener una para que me cubra cuando tenga que cuidar a nenes. Que me cubra. La tele enseña muy bien también. Es como una segunda ingeniera, una segunda mamá. No te creo. No te creo. Me parece que me estás mintiendo. Querías robar. Sos una criminal. Final, tenés que ir esa. ¿Cómo voy a estar con esto? Le voy a decir a mi mamá. No, no, no. Vení para acá. Vení para acá. No, no, no. Escuchame una cosa. No, no. Mamá, ¿dónde estás mamá? Mamá, mamá, mamá. Vos no vas a decir nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no querías robar. Yo no te quise robar nada. Sí, te escuché. Ah, ¿y sabés qué es lo que pasa? ¿Qué? Hay un pequeño problemita con vos. ¿Qué? ¿Te pensás que tu mami te va a creer a vos antes que a mí? Obviamente. Vos sos una bebé que ni siquiera desarrolló los brazos. ¿Te pensás que te va a creer? Soy su hija. ¿Por qué te reís de mí? Perdón. Es que me hace gracia. Me hace gracia. Porque yo no desarrollé mis brazos. Vinían incluidos conmigo. No sé qué te está pasando. Pero bueno. Ay, voy a decirle a mi mamá. Mamá. Ay, el teléfono. ¿Dónde está el teléfono? No. Yo lo conecté. Perdón, me lo llevé. ¿Qué? ¿Te robaste el teléfono? Sí. Sos una criminal. Criminal. ¿Criminal? Sí. Sí. Tu mamá no te va a creer a vos, chiquita. Anda a dormir. Anda a dormir la siesta. Me va a creer. Anda a dormir. Me va a creer. Anda a dormir. ¿Qué haces acá? Te dije que te vayas a dormir. ¿Y si me tiro y me escapo? Te dije que te vas a morir. Te dije que te vayas a dormir. Ay, no. Es muy alto. Es muy alto. No me voy a ir a dormir. No me voy a ir a dormir. Tengo que solucionar esto. Tengo que solucionar esto. Ay, no. ¿Qué pasó? No, sos una niñera mala. Maleducada. No. No soy una maleducada. Vos sos una ladrona. Voy a llamar a la policía. ¿Vos sos una ladrona? Sí. Voy a llamar a la policía. ¿Qué policía? ¿Te pensás que te van a creer vos? ¿Te van a creer? ¿Te van a creer? Porque te van a encontrar con todas las cosas que te robaste de casa, como el teléfono encima. Disculpame, pero ese teléfono ya está en mi casa, así que no me lo van a encontrar encima. ¿Cuándo te lo llevaste? Ah, no sé. No, no revelo mis trucos. Un mago nunca revela sus trucos. Creo que voy a tener que hacerlo por mi familia. Trata de tirarte. Trata, dale. Estiré yo. No, no, no. Ayuda. Vení para acá. Vení para acá. Ayuda, mi niñera es malvada. Es malvada. Ayuda. Llamen a la policía. Llamen a la policía. Voy a aprovechar para volver a su casa y robarme todo mientras se va a buscar ayuda. Si total no sabe cómo volver. Te estoy viendo y escuchando. No vas a poder entrar a la casa, niñita. Abrime la puerta de mi casa. Abrime. Es que si yo me gusta. Lo bueno es que ya es mediodía. Mi mamá está viniendo. Te va a encontrar con las manos en la masa. Esta tele. Este cuadro. Te va a encontrar con las manos en la masa. Malvada. Esta tele me gusta. Este cuadro también. ¿Qué está haciendo? Me lo voy a llevar todo. Todo. Ahí viene mamá. Viene mi mamá. La estoy viendo venir. La estoy viendo venir. Mentira, pero capaz que se lo cree. No, no, no. La puedo sacar de él. Es una niña. ¿Te pensás que...? No, no, no. Es una niña. Ay, dejó la puerta abierta de atrás. Mi mamá está viniendo. No. ¿Te pensás que te voy a creer? Sí. Míralo con tus propios ojos porque le voy a decir que llame a la policía. Mirá, se está poniendo el sol. Mi mamá ya llega. ¿Qué? ¿Adiós qué? ¿Te digo una cosa? ¿Qué? ¿Llegás a decir algo? ¿Y yo? Te voy a buscar. Te voy a encontrar. Te voy a ganar. Ay, no. Vas a salir viva. Ay, no. Mamá, mamá. No vas a salir viva. Mamá. Fuera. Mi mamá está viniendo. Ya es de noche. No. Se fue. Se fue. Y mi mamá no está todavía. Y no la pudimos atrapar. Mi niñera era una ladrona. Mi niñera era una criminal. Robó cosas en casa. No lo puedo creer. Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que tienen el canal de Meli en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse y compártanlo con amigos. Así que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!